El Encuentro de las Mixtecas 2015 se llevará a cabo del 26 de enero al 1 de febrero en Guajuapan de León y del 2 al 8 de febrero en Santo Domingo, Yanuitlán, Oaxaca. La parte mixteca oaxaqueña es muy poderosa en su identidad y estamos haciendo que a través de la música sea un encuentro entre niños músicos de la mixteca oaxaqueña que tienen ya un sistema muy organizado con el maestro Lico Carrillo, Premio Nacional de Ciencias y Artes y que permee esto en el conocimiento también de niños de bandas de la sierra mixteca de Puebla y de Guerrero. Esta región que une cultural y artísticamente a Oaxaca, Guerrero y Puebla es rica en bandas de niños por lo que estos serán mediante su música el hilo conductor del encuentro a partir de su participación en diversos talleres. Vamos a tener 250 niños este año ahora en esta primera parte que es en Guajuapan con la ayuda también de la unidad regional de Guajuapan. Estamos haciendo otras actividades que tienen que ver con la identidad y la segunda parte es en Yanuitlán. ¿Y qué sucede? Se hacen los talleres de la mano de la Coordinación Nacional de Fomento Musical con este programa que se llama Música en Armonía, que es parte de Cultura para la Armonía de este programa y es a partir de las fuerzas locales. Se prevé la realización de clínicas para bandas comunitarias que abarcará a los 500 niños convocados. Aprenderán la ejecución de clarinetes, saxofón, flauta, percusión, trompetas, cornos, saxhorn y metales graves. Habrá talleres de artes gráficas contemporáneas en los que participarán artistas como Demian Flores y de manera particular estará presente en la riqueza gastronómica, por lo que las cocineras tradicionales también participarán, además de la maroma mixteca. Que es, digamos, entre deporte y arte circense, que tiene muchísima tradición en la región mixteca. Entonces, encontrar estas fuerzas creativas, estos valores y sobre todo darle a los jóvenes la posibilidad de reconocerse en su cultura, de reconocerse en su identidad. Parte de estos talleres serán incluidos en el gran concierto que se hace una vez al año con Fomento Musical, que es Música en Armonía en el Auditorio Nacional. Noticias 22, Alejandra Flores.